Ok gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Valdur Gate y nada, vamos a continuar. Mataron a uno, tengo que ayudar al resto de aquí nomás. Y puede soltar al resto, así que todo bien. Vamos a ver dónde se fueron, porque realmente no sé. Lo ideal sería que no le hagan daño, eso sería lo ideal, lo perfecto. Pero... Nada es perfecto, en ningún caso. Están atacando, no sé qué. Tengo que salvarlos. No entiendo, no entiendo qué está pasando ahí, ahí abajo. Pero no puedo salvar a todos, o sea... No entiendo, no entiendo nada. Estas me dice... Estas me dicen... ¡Vamos! 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 Quiero ver si soy capaz de mover... Lamentablemente no es posible Estos están abajo, estos no están con problemas El problema es que mi problema, mi punto de vista, es que lamentablemente me encantaría rescatar a Will Pero a Will lo agarra este tipo y lo viola, ¿me entienden? Y eso es lo que pasa, o sea... Y ese es todo el problema No voy a poder rescatar a Will, a menos que no saque nada de mis cosas y vaya directamente con Will, ¿me entienden? Una de las dos, o puedo intentar otra cosa, a ver... No, no, no hay forma de rescatarlo, la verdad Este van tiene demasiados movimientos, tiene... Debe tener dos, dos movimientos o tres Y eso hace que yo cuando ya llegue sea más tarde No... No veo que sea capaz de... Honestamente de poder hacer algo No puedo salvar a todo el mundo, lamentablemente me encantaría, pero no puedo, es imposible... No voy a dejar mis armas botadas para poder ayudarlo, o sea... Sin armas... No tiene mucho sentido Aparte corre como... 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 No entiendo para qué me pide, me ayuda Si va a correr como loco Sin... Sin tomar una consecuencia, digamos, sin saber que... Que si yo no voy con él va a morir Queda un Dwarf vivo, pero... Más que eso, nada No hay gracia Hay sangre aquí Y estos están peleando, pero con quién? Con los fantasmas? ¡Los de mi! ¡Soy cuidaré de las cadenas! No, a mí no me hace mucho daño, la verdad Si el problema es que Will ya no vive Están tratando de romper la cadena Pero no hay nadie, nadie abajo, así que da lo mismo Es como que están peleando contra... Contra los fantasmas No hay nadie No hay nadie No hay nadie No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Es debolle No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como dije, aquí abajo no hay nadie. No, ellos no van a morir. Encuentra la reliquia. Encuentra el libre mayor. Tengo que encontrar un camino adelante. Will murió acá. Nada que yo pueda hacer. Voy a grabar de nuevo. Sé que estoy tapando mi tumba con esto, pero bueno. No, no, no. Una nueva cara. Haz lo que la guardia dice, cuando dice, y estarás bien. El general ha salido de su chapa. Quiero que la oscuridad te proteja. Nada, no tengo nadie. Voy a ir a ver qué pasó con ellos, porque la misión claramente falló. Esto es... Hubo un verá muerto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. No sé realmente ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Lo salvé aunque sea de ellos No sé por qué Will o Wilberow agarró la salida de arriba Y sí podría haber salido por atrás Eso sí no lo sé No Rescata a los tifanos Habla con los tifanos Los tifanos han llegado a salas y salvos A la última luz deberíamos hacer con ellos Esto es solamente con Hansen Encuentro la reliquia Encuentro el libro mayor Yo creo que voy por el libro mayor Yo creo que voy por el libro mayor ¿Qué pasa con los tifanos? 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 We did as we was told, General Followed every order The facts suggest otherwise You were ordered to retrieve the artifact You failed to do so Ass No, no, it was Minfara She got the oldest, she Enough A blast of mental energy washes over you, filling the room Your tadpole squirms, urging you to obey You failed to retrieve the artifact You failed to protect your true soul You do not deserve to live A new true soul come to share their wisdom We did as we were told We're loyal to the absolute Tell him Silence True soul You have seen these goblins at work Have you not? What say you? See? What artel we are? Praise the absolute Faith without action is anemic Sickly In a word Useless We are too close to the ending And the new beginning I can coddle failure no longer Kill them, quickly What? No! You creaking old bag of shit! I'm so sorry, my lord She's an unbeliever Outside my control Try again Dispose of the rest as you see fit Or better yet Put that true soul to use You have far more important matters to attend to Or have you forgotten? Of course not, my lord Thank you You heard the general The goblins are yours Deal with them however you wish Here in the seat of the absolute's power Your authority over them is complete They will obey any command Report to me upstairs when you're done Please You've got to help me For old times' sake Oh, praise the absolute And praise her true soul Mercy? You showed the goblins mercy? The half-orc went like this The seat of the absolute's power Occupied by a general that cannot be killed But his followers are flesh and blood We must learn what fuels his power We must learn what fuels his power I mean, I'm not sure I'm not sure I don't know Don't know I don't know I don't know That's it and that's it That's it So so some Gracias por ver el video. 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 Use it well. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la torre? No encuentro la torre ahora. Fíjense que la torre ya no está. No. This is... No. 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 Es como raro, hay un par de misiones que no están ahora, que antes estaban, ahora sigo teniendo que rescatar al duque Pero... es muy raro, pero honestamente es súper raro ¡Murder! ¡Glorious murder! La cat ignores you, pero her eyes stray to a small tunnel hidden in the wall The message is clear, stay if you wish, but she will flee at a moment's notice Quiero revisar por fuera primero y ver que hay, pero... no sé, me parece extraño esta vez A veces la fuerza no necesariamente tiene que ser de algún tipo... magia Igual voy a grabar, no siento que haya perdido nada muy importante, no quiero perder esas misiones Tengo que hablar con él, ahora me gustaría tener un teleport aquí Encuentra el libro mayor, hay que rescatar al duque Yo estaba acá, esto de acá no se puede ir porque esta parte de acá es donde están los soldados Que es donde fuimos Y supongo que yo puedo volver y cargar esa partida si quiero, ¿no? Claro, aquí No, no quiero borrarla la verdad, ahora... Está a partir solo de la 37, digamoslo así Entonces supongo que se van a ir sobreponiendo misiones Entonces supongo que se van a ir sobreponiendo misiones Y ver que podemos hacer Y ver que podemos hacer Y ver que podemos hacer Voy a crear... De todo un solo Lo voy a revertir por encima Lo voy a llamar a la pelle Tick ito Tick ito Tick ito Tick ito Tick ito Tick ¡Gracias! Supongo que las pociones están en algún lado de acá, a menos que las haya creado con algún otro personaje, puede ser también, pero no creo, voy a... dividir esto en 2, 4, 5, 6, en 20 Y esto se lo voy a dar a ella, esto se lo voy a dar a él, y esto se lo voy a dar a ella Eh... There... No, 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 no... Es que tal vez sí quiero, tal vez quiero molestarlo y joderlo... Hush... Meats sounds above... Heah... For a moment, you do hear it, flesh sliding on stone, like a living being extending through the walls Big, in walls above, maybe, whole tower, loudest near kitchen, the mig band, not allowed to pet nose You find meat, you share... Shhh... You loud, in walls above... No, 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 no No, no, no... Better to bunk with a... ... Quiero explorar un poco y ver que ando por ahí. Ah, a new face come to bask in the light of the Absolute. Yes, sir, yeah. How can I be of service, true soul? Of course. Just before some godless lunatic purged the place of every innocent soul, a pity neither of us saw what happened. The guilty ear hears blame in every breath. But you're among friends here, true soul. Look around. All manner of beasties united against the enemies of the Absolute. Quite a god to bring them all together. And quite a fool who draw their ire. Hmm? Hmm? An honor, true soul. One soul. It's Roa you want. We only talk when you've misbehaved. Each pack of recruits they bring in is worse than the last. Can't trust them to sweep the stables, let alone swing a sword. No doubt. Isn't for me to question them above me. I'm sure you know your business. I'll see they get all the help they need, true soul. And they'll need quite a bit. The Disciple has returned upstairs, but perhaps she'll still see me. If you have coin, then show it. I'll see you next time. I'll see you next time. Get moving, will you? Yes, you did. She gives them to you fully for want. Ever at your service. Yes. I'll see you next time. No time to waste. If you have coin, then show it. I'll see you next time. I'm going to buy a baguero. I'll see you next time. Because it's a lot of money. Because it's a lot of money. Look at all the money that I have. I'm sorry, my brother. I have a baguero. las cuentas los libros, no sé estos notas de cuero, la verdad que quise guardar pero la verdad que como que siento que ya en este punto tal vez no sé si sirvan, la verdad son anillos que no tienen nada las máscaras nunca las usé los arcos danos mismos estas armas tampoco sé si las voy a llegar a usar estas lagas estas no son despacio las antorchas si, algunas, pero no todas las que no son Los borros, los sombreros... Probablemente las calaveras tampoco, creo que sí. La verdad que me dije, no sé. Mi inventario sigue siendo una mierda, creo yo. Un poco menos, pero sigue siendo una mierda. Aún tengo muchos libros, entre otras cosas, que... ¿Cuánto más lejos puedo ir? ¿Cómo te pones en una buena palabra, hermanos? Saludos. Debería hablar. Bienvenido, verdadero alma. El discípulo tendrá trabajo para ti. Espero que... ...todo mucho que sea hecho. Entonces... Digamos que... ...este sonido sospechoso. Esto tiene que ser... ...parte de lo que tengo que hacer, probablemente. Tienes que encontraron... ...de la entrada de la entrada. Absoluto trae coina, también como pilgrims, ¿eh? Ahora... ...aquí estoy volviendo... ...al... ...al lugar que ya había ido. Y por lo que veo, no tengo restricción, o sea... ...puedo entrar donde yo quiera, ¿verdad? No tengo restricción, o sea... ...puedo entrar donde yo quiera, ¿verdad? ...porque el ex, mi querido. ... 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 No, Barnabas! ¿We talked about this? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero estoy explorando, después voy a volver y ver bien qué onda, pero por ahora quiero ver dónde estoy y si es que hay un teleport o alguna mierda, ya, porque aquí el mapa se junta y eso es agradable porque no hay, o sea, digamos que no hay mucho más que ver acá tampoco, fíjense, o sea, aquí es muy poquito realmente, me faltaría ir para acá y eso, y las misiones todavía son varias, la verdad, pero... Ahora, ¿dónde está la misión? Está de encontrar a... Claro, pero ¿dónde está rescata? Escudre... Rescata al fin, el discípulo de la maldición de las sombras que se van a encontrar, rescate al Ganto que acá está, hemos hablado también con... O sea, como dije, es que, es que, no sé qué decir, pero es como que tiene demasiadas, demasiadas cosas, demasiadas... Nosotros somos favoritos... Nosotros somos bendecidos... Nosotros somos bendecidos... El bendecido va a conquistar a todos... Me agrada mucho, la verdad, me agrada mucho, aunque hay cosas que, como dije, se escapan de la mano, gran parte no es pelear, gran parte es tener la sabiduría, el conocimiento de poder infiltrarte y averiguar ciertas cosas. Ahora, vas a matar ciertas misiones... Cuando hagas ciertas cosas... Eso va a pasar... Ehm... Y no siempre alguien tiene algo que decirte, la verdad... O sea, aquí ya hablamos con todos ellos... Vinimos... Ehm... Y aquí prácticamente esto no tiene que decir nada... ¿No? Ehm... Y... Lo otro que sería ir hacia arriba y ver que hay arriba, ¿no? Y ya después de eso es salir solamente de la torre... Honestamente... Lo voy a guardar, no me arrepiento de lo que realmente... He visto... O de las decisiones que he tomado... Hay ciertas cosas que me gustaría ver, claro... Pero... Como dije, no me arrepiento... De... De casi ninguna decisión que haya tomado... Pero no lo... O sea... No lo puedes lograr todo, ¿me entiendes? Van a haber distintas sendas... Distintos caminos... Distintas cosas que tú hagas... Que van a variar la historia... En... En ese aspecto... O sea... Así va a ser... No... Me escapé de la cárcel... Me agarraron y todo el tema... Pero al final... Llegué aquí... Entonces... Como que... No sé qué tan malo sea, honestamente... No lo veo muy malo, la verdad... Y aparte, ni siquiera dudan de mí... Siendo que... Yo en realidad... No sé... Yo la verdad como que... Igual estoy tratando de... No sé si tomar el camino oscuro... Porque no creo... Pero... Como dije... Me he infiltrado más de una vez... En algún lugar... Como si nada... Y aquí por ejemplo... Puedo leer o robar... O sacar... Lo que yo quiera... Y para ellos... Eso no es robar... También es raro... Como que tengo una autoridad... Superior... A... A otras personas... De acá adentro... Esos sí es robar... Por ejemplo... Aquí hay un par de cosas... Que sí son robar... Lo voy a esperar un poco... Que venga... Porque este acaba... A mirar... Lo que estoy haciendo... Y se va a ir... Y ahí... Yo voy a tener la libertad... De poder... Ver este niño... A menos que... A menos que... Me vea... Y ya... Se va a ir... Y ya... Fue bien, ¿no? Ahora, si la esfuerzo, tengo que forzarla cuando no esté, no está, la voy a poner. Puedo ponerle a ver por turno y sería lo mismo. Muy bien. ¿Ves la vista del terraso? Todos esos espíritus capturados en un banner. Es el poder absoluto. El poder general. Ahora, aquí hay algo que se supone que no tengo que ver. Pero voy a entrar. Prefiero... Lo bueno es que en este juego no te lo marcan como robado, porque en el otro te lo marcan como robado. Lo bueno es que es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. Es curioso. No hay ninguna de esas notas me ha dado ningún tipo de información. Eso me parece un poco raro. No hay ninguna de esas notas. He leído varias notas. O varios libros. Y en realidad no... No veo nada como que me indique algo de donde pueda estar el tuque. Bueno. La verdad es que yo lo paso a la vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Come on, open up. Even stripped of flesh, the warhound is formidable. Spectral eyes meet yours as it growls a challenge. And then it hesitates, gleaming muzzles sampling your scent as if in recognition. The Hound relaxes, clearly accustomed to this show of deference within its master's chamber. It turns away and utterly ignores you, as it would any lowly foot soldier. Seems simple enough. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Así que bueno, ya ahora se ve en lo siguiente, ya saben sus clientes, en la que me interesa compartirlo en el canal, no sé cuánto nos queda, no tengo idea. Sounds like she loved him. Es difícil no pasarte en este juego del tiempo, la verdad. Se termina esto y ya lo dejo hasta acá al día de hoy, porque... Catherick's been studying something called the Apostle, but of which God? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.